Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Estéticos en el Paz, Valencia. Os doy la bienvenida a todos. Y os recuerdo que estas charlas están oficiadas por ARP, que es la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Aquí hay folletos, si a alguien le interesa saber algo más sobre qué es esto del pensamiento crítico y quién se atreve a defenderlo en estos tiempos, ahí tenéis algún folleto para informaros. Y también recordar, agradecer a Ben, que nos cede su local, simplemente a cambio de que hagamos el favor de disfrutar con alguna cerveza que otra. Así que un aplauso también para Ben. Luego haremos alguna pausa para recargar. Bien, y hoy, pasando ya a la charla, hoy tenemos el placer de que nos acompañe mi gran C. Sanchis, que es un físico, es catedrático en la Universidad de Valencia, está en el Instituto de Física Corpulcular y es también científico asociado del CERN. Además, es vicepresidente de la Sociedad Española de Física. Si hay algún físico, a él le gustaría que tuviese en cuenta la Real Sociedad Española de Física. Está haciendo propaganda también. Estaría cada uno lo suyo. Y sobre todo, Miguel Ángel es uno de nosotros, es un apasionado del conocimiento. Él es físico-teórico y esa es la perspectiva que él tiene. Pero, además de la física, él está interesado por la filosofía de la ciencia. Y, por ejemplo, está muy interesado en cómo surgió el método científico y cómo ha ido evolucionando y cuáles son los límites. Él es un científico que está siempre en la frontera, parece ser, porque está en la frontera un poco entre la física y la matemática. No está muy claro a veces a qué lado de la frontera está. Y está también, a veces, un poco en el límite de lo que algunos científicos consideran que está dentro de lo que el método científico puede aparcar. Y hoy no solamente nos va a hablar sobre qué cosas se ha ido encontrando en su trabajo, él trabaja sobre todo con cosas muy pequeñas, vamos, cosas... Los átomos son demasiado grandes, son una enormidad comparada con las partículas que le interesan. Pero no solamente nos va a hablar sobre qué es lo que ha encontrado en esas fronteras en donde transita, sino qué consecuencias piensa él que tiene eso para el método científico, tanto en la física como en la matemática. Y ya sin más palabras le dejo a él. Bueno, claro, yo quería primero que nada agradecer a la asociación por la invitación a este acto que vamos a hacer lo más interactivo posible. Creo que me encuentro bastante a gusto. Efectivamente, como decía José, yo vivo en la frontera entre yo diría tres bien y el mal. Y entonces espero que la charla sea amena. Y vamos allá. Lo haremos en dos partes. Una primera parte, bueno, esto parece que sea un curso de doctorado de MIT, por lo menos, ¿no? Por lo menos. Porque a mí me gusta, que José me ha dicho, que me gusta mezclar cosas, ¿no? Me gusta mezclar... porque tengo curiosidad, como casi todos, ¿no? Cada uno tiene, pues, una curiosidad, una cosa es la que otra. A mí me interesa particularmente la relación que existe entre la religión, la filosofía y la ciencia. La religión también. Por eso que, en la primera parte, os voy a hablar, en primer lugar, de la verdad revelada. Es decir, la religión. Al menos la religión que yo conozco, que es la que traduce en cristiana. Después, una pequeña variación. Ya se hace la verdad, pero esta vez mediante la observación y la razón. Es decir, la filosofía, al menos, griega. Y después, el método experimental. Una crítica también al conocimiento, al límite del conocimiento, el racionalismo frente al alquilismo. Y física cuántica. Que podemos dar hasta 12 horas, ¿no? Pero bueno, no le he breve, ¿eh? No son muchas transparencias e iré a los puntos clave. Y después, haremos un agradable descanso. ¿Eh? De unos cuantos. 10 minutos, 15, una cosa así. Para que podáis pensar todo lo que se ha dicho. Y después ya nos metemos en lo realmente duro. Y además, os voy a preparar una transparencia que os vaya a caer de espaldas. Infinitos en física partículas. Y cómo tratarlos. Teoría de cuerdas. Y la teoría de todo. Toma ya. Y el principio antrópico. La ciencia ha muerto. Como dijo Nietzsche. Dios ha muerto. La ciencia ha muerto. Quizá. ¿Quién sabe? Y es necesario un creador del universo. Y luego entramos en el coloquio, ¿verdad? Me gustaría también, no obstante, decir. Como el pongo ahí arriba. Que esta presentación no puede ser. Y no quiere en absoluto ser exhaustiva. Hay puntos que desarrolla porque particularmente me son interesantes. Pero que para otros pueden ser diferentes. Y también que cuando hablo del conocimiento me refiero a mi conocimiento. Es decir, mi campo de trabajo, claro. Porque lo que yo no puedo saber es si dentro de unos años el cáncer se curará. Si seremos inmortales. O no sé, los avances que en biología o en bioquímica pueden ocurrir. Hablo de mi campo. ¿Vale? Conocimiento dentro de mi campo. Bien, la verdad revelada. Aquí tenemos en primer lugar a Tertuliano. Tertuliano es un padre de la iglesia. Yo que estudié religión en el instituto. Entonces, eso marca. Bueno, entonces, Tertuliano que era un padre de la iglesia. Uno de los que, bueno, tuvo una influencia posterior en todo el desarrollo del cristianismo, de la teología, filosofía. Él odiaba la filosofía. Él decía que Aristóteles era peligrosísimo el tal Tertuliano. Bueno, por cierto, menudo nombre. No sé quién me recuerda. Bueno, pues, este tenía una frase que era una especie de, como de, no sé, de moto, o no sé, ¿cómo se dice eso? Una especie de lema. ¿No? Que era, credo cuia absurdum. O sea, creo porque es absurdo. Creo porque es absurdo. Vamos. Lo más científico posible. Sin embargo, unos años después, esta situación fue un padre de la iglesia que, por cierto, al final se fue y cometió herejía, porque era tan fácil cambiar un poquito de bando, ¿verdad? O sea, que es padre de la iglesia, pero no doctor. Bueno, pues, después es de señalar, naturalmente, a Agustín Cipona, San Agustín para los creyentes, ¿no? En donde ya, que era un verdadero, un verdadero filósofo, este cambió un poquito, un muchito, lo que es el lema, ¿no? Porque ya no era creo porque es absurdo, sino entiendo para creer, que es un avance, ¿no? Que quería entender para creer, le ayudaba, ¿no? Yo entiendo para creer. Y también el punto importante dentro del cristianismo de nuestra civilización occidental ha sido que, ya me estaba hablando de leches todo el tiempo, la fe y la razón, pero había gente que veía que no era realmente incompatible, ¿no? Y eso sí, tenía unos límites. Yo me acuerdo en el instituto, esas cosas que te marcan, ¿no? Cada uno nos marcan cosas. A mí me acuerdo el cura que nos contaba aquello de niño, no sé si conocéis esto, porque a lo mejor no habéis sido los más jóvenes seguramente que no habéis dado clase de religión, y no conocéis la historia esta de que iba a San Agustín por la playa y veía un niño que estaba haciendo un hoyo, estaba con una concha echando agua. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo, niño? Era un ángel, tengo que decir, ¿eh? Entonces, porque ya me estaba sospechando, entonces dice, estoy metiendo el agua del mar en el hoyo. Y dijo San Agustín, joder, qué tragadera ese que te limpa esto, ¿no? Pero, hombre, pero eso es imposible. Y el niño ángel le dijo, pues más difícil es entender el misterio de la Santísima Trinidad. O sea que, entiendo cuál entender, pero con nuestros límites. Después tenemos Anselmo, Anselmo de Canterbury. Anselmo es conocido por su vida de la existencia de Dios, ¿no? ¿Quién es conocido de la existencia de Dios por San Anselmo? A ver, fíjate la mano. No, chais tímidos, va, me lo voy a preguntar. ¿No lo conocéis de verdad? ¿No lo conocéis de verdad? ¿Vosotros tampoco? Pues lo de Anselmo este día es una manera de razonar que Dios debe existir. Porque Dios es el ser más perfecto que existe por definición. Y la existencia es uno, vamos, es uno de los atributos, de las cualidades de la perfección. Por lo tanto, si hay una contradicción, si Dios no existiera, porque al ser el ser más perfecto, tiene que tener una existencia. Ese es el argumento de San Anselmo. Veo algunas risas, pero eso se mantuvo durante muchísimo tiempo. Incluso Descartes se lo creyó. O sea que, bueno, pues el tal Anselmo de Canterbury, este, bueno, hizo, digamos, el doblete, ¿no? Interigo ut creda, credo ut interiga. O sea, creo para creer. Y por fin llegamos ya en este repaso rápido de nuestra verdad revelada a Tomás de Aquino, Santo Tomás. Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, doctor angélico, porque se elevaba como los ángeles por su conocimiento, discípulo de San Roberto de Magno, pues este hombre, que debía de ser un cerebro, realmente, lo que hizo fue integrar la filosofía aristotélica, porque San Agustín era platónico, en un pequeño detalle. Y entonces el aristotelismo entró dentro de la teología cristiana gracias a Tomás de Aquino. Le costó, ¿eh? Le costó. Bueno, porque no lo aceptaron al principio. Él introdujo a Aristóteles, por cierto, gracias, en gran parte, a, bueno, pues a los árabes, aquí en España. Ya sabéis que todo el saber griego fue asimilado por los árabes y transmitido vía Italia, vía España. Y en particular en España tenemos un gran filósofo árabe español, que es Averroes. Y Averroes fue uno de los grandes introductores en Europa del aristotelismo. Bueno, total, que este hombre integró los conocimientos aristotélicos, la filosofía, en una nueva doctrina, que se llama Tomismo, y que, por cierto, ha sobrevivido prácticamente hasta el Concilio Vaticano II, como la filosofía, digamos, oficial de la Iglesia Católica. Y esto simplemente, de nuevo, es intentar compatibilizar la razón, pero que no descubre realmente las verdades, porque las verdades ya las sabemos, pero las por lo menos muestra que están de acuerdo con la fe. Pero había cosas como la creación del mundo que, desde luego, parece ser que no podía ser entendido, ¿no? Bien, ahora pasamos al siguiente paso, por favor, José, si ves que me retraso, me lo dices, porque si me arrollo, me lo dices. Vale, pues en la siguiente etapa, digamos, de la humanidad, que no es histórica, claro, aquí no lo estamos diciendo cronológicamente, es lo que se llama del mito al lobos, que todo el mundo sabe. O sea, el mito era la explicación mitológica por parte de los griegos y de otros pueblos, de la cantidad de fenómenos que ocurren en la naturaleza, cada, pues oye, pues que amanecía por las mañanas porque el dios sol quería salir, ¿no? Y cosas así, o sea, explicaban a base de, bueno, más o menos la imaginación que cada uno tenía, en el caso del griego es bastante. Pero pasaron al lobos, ¿qué es el lobos? El lobos tiene muchas traducciones, ¿no? El verbo, el entendimiento, el razonamiento, Dios, ¿eh? Bueno, pues para, por ejemplo, San Pablo, pues el lobos lo identificó con el dios, con Dios, con el dios cristiano, pues buscando la verdad, en este caso, era mediante la observación y la razón como sabemos. Observar que no hemos puesto la experimentación, porque a los griegos no les gustaba experimentar, porque pues se dan el trabajo de esclavos. Y eso tiene algo, además, digamos, los griegos es un galagón que yo, desde luego, chapó. Porque, además de que hicieron verdaderamente aciertos, como el caso, por ejemplo, del tipo demócrito, de Kuro, suponer la existencia de los átomos indivisibles, que es lo que significa tecnológicamente, ¿verdad? Y las fuerzas de audio-amor, por parte de Empedocles, que eso está cercano a la visión moderna de la física, pues inventaron algo, yo creo que incluso más importante, es una visión reduccionista. Esto es muy polémico, yo me gustaría luego, si queréis comentarlo, ¿no? Porque es, esencialmente, un punto de vista reduccionista, es decir, explicar la gran complejidad de la vida, la gran complejidad de la naturaleza, en términos de unos pocos elementos. Los átomos y las leyes que lo rigen los griegos también tuvieron la habilidad de, sin conocer las leyes del movimiento, obviarlo, y sin embargo, seguir hablando de una especie de teoría atómica relativamente aceptable. Y ahí tenemos una frase de Demócrito, ¿por convención frío, por convención caliente, por convención dulce, por condición amargo? En realidad, sólo dos átomos y vacío. ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Hasta qué punto estamos contaminados? Por parte de esta visión griega reduccionista en nuestra ciencia occidental. Estamos intentando explicarlo todo, como veremos, una teoría de todo, con un solo elemento, que es una cuerda que vibra. ¿O acaso los elementos que tenemos con nuestros seres queridos se pueden reducir realmente a procesos físico-químicos? ¿Eso es posible? ¿Lo que yo siento, el amor, puede realmente explicarse o no? Yo haré muchas preguntas, no tengo casi ninguna respuesta. Ah, perdón, se me ha olvidado la cosilla. Ah, sí. ¿Qué es? Bueno, que por supuesto había visiones alternativas. Perdón, visiones extremas. A los griegos lo imaginaron casi todo. Y en particular, un personaje interesante es Spalmérides. Spalmérides era un tío muy listo, que había observado las fases de la luna y se había dado cuenta de que en realidad la luna no es que cambiara, es que era un efecto óptico ver las fases, ¿no? Y dijo, nos están engañando, poco como los de Podemos entonces, ¿no? Nos están engañando, no nos dejemos engañar. Esto es mentira, todo es mentira. No existe la realidad, no existe el movimiento. Que parlo, el termón dice que no existe el movimiento. Y viene su discípulo Zenón con las famosas aporías. Que conocéis, una de ellas es la aporía de Zenón de Aquiles y la tortuga, ¿no? Es decir, Aquiles nunca va a poder llegar a pasar a la tortuga porque siempre le va a quedar un espacio a recorrer. Cuando empieza Aquiles, le da un poco de ventaja a la tortuga porque, bueno, porque era un héroe, ¿no? Entonces, cuando llega a donde estaba la tortuga, la tortuga ha avanzado aquí. Le queda este tramo, pero cuando ha llegado aquí, le queda aquí. Es decir, una de las maneras de expresar la contradicción del movimiento. Y esto, yo de niño, me acuerdo que decía, pues es verdad, ¿cómo es posible? Incluso con otra versión, que hay muchas, ¿no? La flecha que no se mueve, hay muchas maneras. Unas también, que yo me acerco a un objeto y siempre me quedo a la mitad por recorrerlo. Por ejemplo, esa cerveza, ¿no? O sea, yo, mi mano se acerca hacia la cerveza, pero le queda a la mitad de la distancia. La cuarta parte, la octava parte. O sea, según Zenón, yo no puedo beber la cerveza. Pues lo siento, Zenón. Pero sí, no lo digo. Bueno, entonces, eso lo que nos tiene que decir es que a veces este tipo de razonamientos, pues no, tenemos que ser prudentes. Porque, desde luego, no conducen a una, digamos, a una realidad. Los griegos no llegaron a entender bien nunca esto. En nuestro caso, ahora diríamos, un lenguaje matemático moderno, de la mitad, que es que es una serie geométrica, por ejemplo, si avanzan a la mitad, pues es una serie geométrica convergente, de razón un medio, que siempre podemos dividir por la mitad, pero que la suma es finita. Y vale, en este caso, pues la dejo. ¿Qué ha pasado? Aquí, perdón. Eso ha sido la venganza de Zenón. Bueno, pues uno de los seguidores de Parménides, que tuvo, bueno, uno de los más conocidos actualmente, es Platón. Platón con su mundo de las ideas. Yo reconozco también, de nuevo, que cuando yo era niño, yo no era nada platónico. A ver, soy un poco, a poco, pero bueno. Pero, un poquito más, sí. Yo me creí, ¿cómo que las ideas existen de verdad? ¿Cómo que las ideas son la última realidad? No, las cosas son las cosas tangibles, la cerveza, etc. Lo demás son las extracciones de la mente. Yo tenía tan claro, pero he dudado, dudo, dudo, la verdad. Porque, sobre todo, es el caso del círculo, ¿no? Porque Zenón, digo, perdón, el Parménides, él pensaba que estamos engañados, ¿no? Que vivíamos en el mundo de la doxa. La doxa era el mundo de la opinión. Y el episteme es el conocimiento verdadero. Y eso adoptó esta idea, Platón. En su célebre analogía de la caverna, donde estamos aquí todos engañados por sombras, ¿no? Que ahí vemos sombras que son un pálido reflejo de la realidad. El verdadero filósofo, que tenía que ser, por cierto, el gobernante, según Platón, salía fuera de la caverna, veía la luz y decía, estamos eso, viendo, estamos engañados. Engañados por nuestros sentidos. Realmente, el verdadero conocimiento se tiene que hacer a base de nuestro intelecto. Y el caso del círculo es llamativo, ¿no? Por ejemplo, esta es la carta séptima que escribió Platón. Existe algo llamado círculo, que es como, digamos, el nombre. Bueno, no tenemos el nombre, el círculo. El logos es la segunda cosa, que es la definición. Aquello cuyos extremos equidistan del centro. Lo tercero es la imagen que se dibuja o se borra, de alguna manera. Pues tenéis la luna, tenéis la rueda, tenéis el donut. Bueno, el donut no estaba en la época de Platón, lógicamente. Pero bueno, ahora sí que lo podemos poner como un ejemplo de un círculo imperfecto. Pero dice, pero realmente, lo que es el círculo no es ninguna de estas cosas. El círculo es el conocimiento. Y oye, pues es verdad, porque fijaros en el número pi. Y el número pi, que es el cociente entre la circunferencia y el diámetro, ¿eso existe o no existe? Porque un poco el número pi se define a través de la existencia del círculo perfecto. Porque si yo en un donut divido el radio, o sea, la circunferencia del donut, antes de comerlo, dividido por su radio, no creo que me salga pi. Será 3,16, una cosa así, ¿no? 3,12, pero no esa infinitud de números de secuencia que tenéis ahí. El número pi existe, está en la recta real, es un número trascendente. O sea, que el número pi, si el número pi existe, ¿por qué no va a existir el círculo perfecto? Por lo tanto, yo a Platón lo he reconsiderado, pero naturalmente con sus límites. Esto lo he vuelto a castellar. Ya sé por qué, porque lo doy a fin. Y ahora venimos al método científico. El método científico fue un gran avance, ¿verdad? Porque la ciencia griega, podemos decir ciencia griega, conocimiento, filosofía, no era ciencia experimental. Pero bueno, de alguna manera, sí que la ciencia se perdió en gran modo con los romanos. Y luego, digamos, cuando cayó el río romano, y con la Edad Media, pues estuvo en las oscuridades más absolutas. Pero, de todos modos, como ya os he comentado, la religión cristiana es una religión racional, como otras monoteístas. O sea, que de algún modo tampoco se busca que haya un grado de correlación, de comprensión mutua. Y hay que destacar, sin intentar ser, por supuesto, en absoluto exhaustivo, pues algunos de los primeros teólogos, porque no había distinción entre teólogos y filósofos, ¿no? De la Edad Media, de los escolásticos entonces, ¿no? Cuando se quedaron las primeras universidades. Pues, Dan y Sescoto es uno de ellos, ¿no? Uno de los primeros que empecé a pensar que, bueno, había ahí siempre un problema entre los nominalistas, que eran lo que existen realmente, son los entes individuales. Por ejemplo, ellos decían, es más real el hombre que la humanidad. Mientras que un platónico, que es un realista, entonces diría, no, no, no. La humanidad es más real. El eterno es el discurso entre una visión platónica y no. Pues bien, Guillermo de Ockham, que es muy conocido, sobre todo por su famosa navaja, ahí, bueno, sale hasta en las películas. Pues me acuerdo esta de Contacto, por ejemplo, ¿eh? Cuando la chica, esa figura que va a ver, que viaja en el tiempo, bueno, en el espacio-tiempo. Bueno, hay gente que no la viste. Ya, muy impresionante. Bueno, pues es una peli que os recomiendo, que es muy guay y que vale la pena, ¿eh? Bueno, pues hasta en las películas de Hollywood sale Guillermo de Ockham, ¿vale? Y Nicolás de Oresme, que era también, que era un escolástico, un tío muy completo, que, bueno, economista, filósofo, matemático, físico, de todo. O sea, generalmente, un hombre muy completo, precursor de renacentistas, ¿no? Precursor. Es el primero que empezó a introducir el concepto de ímpetus, ¿no? En el concepto de movimiento. Ya no era, como Aristóteles, una visión del movimiento violento, frente al natural. En fin, no tenemos tiempo. Pero el caso es que Nicolás de Oresme, verdaderamente, parece que estén hombres tocados por una sabiduría especial y vienen más allá que otros, ¿no? Como decía Newton. Pues bien, no vamos a meternos mucho en el caso del método científico, porque además creo que es lo más conocido. Básicamente, se trata de una interacción entre las hipótesis y los resultados, ¿no? O sea, que parece mentira, ahora nos parece lógico, ¿verdad? Nos parece tan lógico. Pues antes no era tan lógico, porque se recurría mucho al teorema, digo teorema, al principio de autoridad, ¿no? Esto, pues, lo dijo el maestro, Magister Dixie, ¿no? Magister Dixie, dos callados, ¿no? Porque el Magister podía ser Aristóteles o Pedro Sáenz Tien. Ahora, por cierto, también quería decir una cosa, porque antes he citado al, creo, aunque es absurdo, tengo que deciros que esa frase que ha quedado ahí, ¿eh? de Tertuliano, has fue repudiada por Benedicto XVI. Benedicto XVI, el antiguo papa, el anterior, no sé qué situación está, papa... Benedicto. Benedicto. Él, que es un teórico, es como... Sabéis, los que sepáis aquí, ustedes en el mundo de la física, sabéis que básicamente hay teóricos experimentales. Pues el Benedicto XVI era un papa teórico, y Francisco es un papa experimental, ¿no? Bueno, pues este teórico le preocupaba muchas cosas y repudió la frase de... que yo porque es absurdo, o sea, está dicho... eliminado, ¿vale? Bueno, el método experimental, Galileo, Newton, y eso fue una gran revolución en el pensamiento humano. De hecho, creo que produjo incluso una euforia excesiva, que luego analizaremos especialmente en la segunda parte de la charla. ¿Por qué? Porque se pensaba que las leyes de Newton y el electromagnetismo de Maxwell, que fue un poquillo más tarde, claro, produjeron o condujeron al llamado determinismo clásico. Es decir, que si conocemos las leyes del universo, podemos predecir su evolución. Eso yo creo que es falso, es falso, y creo que es bueno que sea falso, porque, no sé, que esté todo determinado, a un poco de... En cambio, la naturaleza es esencialmente indeterminista, y es, bueno, más divertido. Pero antes de llegar a eso, a la mecánica cuántica muy brevemente que diremos, deciros que ya grandes pensadores también se habían planteado la posibilidad de tener límites en lo que se puede conocer, en particular, los empiristas, que se vio en Inglaterra. En Inglaterra, los ingleses siempre han sido muy prácticos. Y todos los empiristas ingleses, bueno, el William Hockham ya era inglés, ¿no? Danse es por todo lo que se está diciendo. Entonces, los grandes empiristas empezaron a decir, bueno, igual aquí no lo podemos saber todo. Por ejemplo, Locke, en su ensayo sobre el entendimiento humano, fue uno de los primeros filósofos que dijo, bueno, a ver, ¿qué podemos saber? Perdón. ¿Qué podemos saber? ¿Qué podemos saber? Y realmente, lo que la razón nos dice, podemos estar engañados. Locke fue el primero que dijo, bueno, hay que plantearse exactamente lo que se puede saber, y también las ideas innatas y de Descartes, pues ahí, eso creía que no, creía que hayamos una tabla rasa, o sea, una tabla rasa, o sea, es decir, que nosotros nacemos niños y somos, no sé si es verdad, inocentes como jorderillos. Pero no solamente inocentes como jorderillos, si es que no tenemos ni idea de nada, que también es verdad. Pero como una tabla rasa, es decir, que había que escribir sobre ella. Y las ideas nos venían después. Y Hume, el gran empirista radical, también. Se puso en duda el principio de causalidad. El principio de causalidad es una cuestión psicológica. ¿Por qué las cosas, como si dijéramos que, no sé, que, bueno, pues una sucesión, de eventos, pues tienen relación por la casualidad, causalidad, perdón, sino simplemente están ordenados por nuestro cerebro y ya está. O sea, eran gente que realmente se puso muy seria. Y Kant intentó hacer una síntesis, ¿no? Entre el racionalismo y el empirismo. La llamada revolución copernicana, donde los objetos a conocer giraban alrededor del sujeto. De ahí lo de copernicana. O sea, los objetos que queremos conocer giran alrededor. Es muy interesante. A mí Kant siempre me ha gustado. Porque que la estructura de la mente condiciona la percepción de la realidad, yo estoy convencido de que es así. No, 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 no. No, Me parece que efectivamente nuestra manera de, nuestro hardware de algún modo, nuestro software, o sea, nuestro hardware nos está condicionando a tener un software concreto, ¿verdad? Entonces, yo opino que la física moderna en gran parte es kantiana. Pero hay que tener cuidado, porque metió la pata en algunas cosillas. Por ejemplo, él pensaba esas formas a priori de la sensibilidad, ya no era la tabula rasa de Loque, sino que el espacio-tiempo eran nociones que teníamos naturales. Pero, claro, el espacio-tiempo que estaba pensando nuestro amigo Kant era el espacio-tiempo de Euclidio, por lo menos el espacio. Y sabemos que eso no es así. Hay muchas geometrías que se realizan en la naturaleza. y la teoría de la relatividad de Einstein en general y después la general, pues pusieron de manifiesto que esas teorías de nuevas geometrías, que habían sido hipotetizadas, por ejemplo, por Riemann, pues realmente es que se da menor naturaleza. Entonces esa idea de que el espacio-tiempo es algo que lo tenemos ya innato, eso no es cierto. Porque no gasta con la razón. Hay que, bueno, en mi opinión, hay que ir con la experimentación para ir aprendiendo. Y ya para acabar, bueno, casi acabar, ya nos tomamos la cervecita hasta el descanso, es que también ya en el siglo XX pues ha habido también gente que ha sido muy optimista. No es Hilbert, ¿no? David Hilbert. Hilbert para mí es un físico, pero un matemático es un matemático, ¿no? David Hilbert, bueno, es más matemático que físico. David Hilbert también era un cerebril que hizo grandísimas aportaciones y en particular propuso una serie de problemas a resolver. Y hizo una frase que le ha dicho el cerebro, de hecho está escrito en su tumba. Como yo no es alemán, lo digo en castellano. Y es, hemos de saber, vamos a saber. Ahora bien. Bueno, pues, va, y el mismo día que lo dijo, lo más curioso, ¿eh? Delante de la Asociación de Físicos y Médicos Alemanes, el tal, el mismo día, ¿eh? Salvo el teo alemán en completitud. Y es que hay cosas que nunca vamos a saber. Por lo menos, no podemos saber, por lo menos, por ejemplo, en el caso de un sistema formal, o pues la aritmética, pues hay proposiciones, o la geometría, ciertas geometrías, ¿no? Hay proposiciones que a partir de una base axiomática no se pueden decir si son verdad o falsa. Eso es lo que dijo Bede, pobre Bede, lo conocéis, ¿no? Este murió de hambre, murió de inalición, porque era un tío genio, genio como él solo, pero sospechaba que le intentaban envenenarlo. ¿No lo sabéis esto? Bueno, qué curioso. Pues, sí, sí, el Bede este estaba como un cencerro. Pero claro, que hay gente muy lista, pero que están locos, ¿no? Pero bueno, no con estar locos, ¿qué dicen que se le ha visto? Es verdad. Bueno, entonces, el Bede este, su mujer le cuidaba, porque él le hacía que probara la comida de la mujer, primero, hasta que se puso enferma, que se puso en ingreso al hospital, y entonces ya lo probó el bocado y se murió de inalición, pero con treinta y pocos años, ¿sí? Ahí viene. ¡Joder! Pues, ¿no es? ¿No es? ¿No es? Ya para acabar, es la última transparencia. ¿No? Voy a poner esto para que no lo desacate. Bueno, entonces, ya para antes de venir a la segunda parte, hay problema de tiempo, José, ¿dónde? Vale. Pues es la física cuántica. La física cuántica, ya había dicho al principio, ese optimismo que había surgido a partir de Newton, a partir de Maxwell, las leyes de la naturaleza eran conocidas, ya lo que queda es tecnología, prácticamente, ¿no? Nada más. Qué lejos de la realidad. ¿Cuántas veces ha pasado eso ya? ¿Ve? La historia del hombre. Es decir, ya lo sabemos todo, ahora ya es cuestión de ir a los detalles. Porque realmente, descubriendo la física cuántica, mediante la radiación del cuerpo negro, ¿no? Con Planck, pero Planck no se atrevió a dar el paso realmente fundamental, a pesar de que se considera el padre de la física cuántica, ¿no? Einstein fue el que dio un pasito más al postular de existencia de los fotones, aunque él no los llamó fotones, fue después. Pero Einstein se dio un pasito más, pero luego lo dio para atrás, porque dijo, no, no, esta incertidumbre, esto yo no supongo esta incertidumbre. Puedo vivir con la incertidumbre. Él pensaba que el mundo era clásico y que la teoría cuántica era incompleta, pero parece ser que no. Tenemos que aceptar, queridos amigos, que vivimos en un mundo que no es determinista. Es decir, que no podemos estar seguros de nada. Y no solo eso, a mí de Einstein, de la primera época, me gustaba sobre todo la manera que aborda la cuestión del espacio y el tiempo, ¿no? Siempre con un método de medida. La física moderna nunca puede definir una magnitud si no dice cómo se mide, o al menos teóricamente, ¿sabéis? Por ejemplo, un fotón, un fotón, como va la velocidad de luz, tú no puedes poner un reloj encima de un fotón, porque es una energía infinita. Por lo tanto, un fotón, para un fotón no pasa el tiempo. No pasa el tiempo y eso está relacionado con el hecho de que no hay ningún reloj que hace tic-tac que está encima de un fotón. Por lo tanto, os vuelvo a decir, hay que saber qué y cómo preguntar para obtener una buena respuesta. Esto es muy importante. Yo creo que también en la física cuántica. Es decir, nosotros hasta ahora se pensaba, antes del siglo XX, que la naturaleza estaba ahí y el observador estaba acá. Y hacíamos preguntas y todas las preguntas, si eran razonables, tenían respuesta. Así que voy a hacer ahora con vosotros un experimento. ¿Vale? Voy a preguntar. A ver, tú que tienes cara de... de listo. Pero es muy fácil, ¿eh? Dime, por favor, una ciudad al norte de Valencia. Castellón. Vale, Castellón. Vamos a buscar. A ver, tú, Isabel. Dime, una ciudad al norte de Castellón. Parragona. Vamos bien. A ver, tú, Isabel. Tú, Isabel. Dime, una ciudad al norte de Parragona. París. París. Es la que había pensado, por cierto. A ver, señor este que está ahí de pie, este chico, dime una ciudad al norte de París. Berlín. Berlín. Ya se está poniendo la cosa que tiene más difícil. Una ciudad al norte de Berlín. Que alguien me lo diga. Estocolmo. Bueno, llegaría un momento en que nos quedemos sin ciudades, ¿vale? Y podemos llegar un momento a situarnos en el polo norte. Y mi reflexión es la siguiente. Si yo os preguntara, como se pregunta Wainer en su libro Los tres primeros momentos del universo, ¿qué hay al norte del polo norte? ¿Qué me diríais? ¿Qué hay al norte del polo norte? No nos puede subir en el globo porque no es eso. O sea, el norte del polo norte. Esa pregunta carece de sentido. Por lo tanto, tenemos que aprender que puede haber preguntas que no tengan respuesta. Simplemente porque han perdido su dominio de definición. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, pues si te os parece hacemos aquí el descenso. ¿De acuerdo? Pues bien, ahora va a haber una parte un poquito más técnica que no he resistido a la tentación de poner pero que lo haremos breve. Más que nada, lo que yo creo que es que se aprendiera a las dificultades que tiene que abordar la física moderna, ¿no? Para explicar la naturaleza, no es nada teorial. Hay problemas de matemáticas que hay que utilizar y no. Los problemas reales que existen y que a todo el mundo le gustan y de ahí alternativas. Bien, el caso que aparecen infinitos. Los infinitos ya hemos visto en el caso de las autoridades y el fenómeno están ahí. Tenemos que convivir con ellos y tenemos que tratarlos adecuadamente. Entonces, uno de los problemas que existe en el caso de la física de partículas es con, por ejemplo, el caso de la masa de las partículas. Si vosotros consideráis que un electrón es una partícula puntual, que no tiene tamaño, es un punto, es como es actualmente el llamado modelo estándar de la física. O sea que si ahora le preguntáis a alguien ¿cuál es el radio de un electrón? Diría cero. Hay suceso una cosa llamada radio clásico del electrón, que es el radio que tendría que tener un electrón si transportando toda carga eléctrica hasta un punto tuvieras que hay un gráfico. Es un cálculo clásico que es un cálculo clásico y el radio correspondiente cuando es energía electrostática es igual a la masa del electrón que se mide lo que se llama el radio clásico. Pero el radio clásico si se ha de tener a cero porque las partículas elementales son elementales, no tienen radio, no tienen estructura. Si hacemos que este radio de aquí tiene cero todos sabemos que uno partido por cero pues es infinito. Y entonces nos da un infinito ¿y qué hacemos con el electrónito? Pues no lo sé. Pero no solamente aparece en el caso clásico sino en el caso cuántico también. Si vosotros hay una partícula que se mueve con un electrón libremente por el espacio y no interacciona con nadie ni siquiera consigo mismo pues entonces vale, no hay ningún problema. Pero el momento en que ponemos una autointeracción y no tenemos absolutamente ninguna razón para prohibirla porque nuestro electrón tiene una carga eléctrica y una carga eléctrica se puede acoplar a un fotón que para eso es lo que hace un fotón y los fotones se acoplan a las cargas eléctricas bueno pues entonces tenéis un fotón aquí se emite y se absorbe. Es un diagrama de Feynman simplificado pero entendéis que una partícula se mueve emite un fotón y el mismo la absorbe. Eso es perfectamente posible. Bueno, pues cuando sumamos integramos en realidad para todas las energías posibles del fotón porque puede emitir para todas las posibles energías del fotón una mayor o menor probabilidad pero ahí lo tenéis pues resulta que os sale una contribución infinita a la masa deléctrico. ¿Qué hacemos? Primero vamos a no meter la pata en la siguiente transparencia. Bueno, pues entonces se encuentra la masa infinita. ¿Qué ocurre? Pues eso bueno pues no pasa nada porque se la quitamos el infinito. Yo querría simplemente que esas cosas no se suelen decir. Las charlas de divulgación todo es bonito y bello ¿no? Los electrones van por el mundo por ahí el mundial interaccionando está ahí simetrías pero realmente es una parte digamos como dura ¿no? como un poquito más que eso me gustaría que supierais entonces me he puesto la siguiente duda ponerla o no pero al final como decía Oscar Wilde lo resisto todo menos la tentación. Total ya no me equivoco. Entonces ahora os voy a explicar cómo se quitan los infinitos. Realmente ahí veis una suma pero es que una integral que es lo que se hace cuando se calcula todas las contribuciones posibles de los fotones que se emiten y se absorben porque el fotón tiene una energía constante o sea perdón continua quería decir pues entonces una suma es una integral de hecho la integral la suma la hizo Leibniz el símbolo suma es de S de suma integral bueno pues fijaros 1 más 2 más 3 más 4 ¿qué me dirías si yo os dijera menos 1 igual a menos 1 partido por 12? dirías ¿y este tío se ha tomado 20 de veces antes de tratar la charla ¿no? Pues no no realmente naturalmente falta algo hay que decir menos 1 partido por 12 si se hace una pequeña pero legítima manipulación la palabra manipular es fea pero bueno me la permitís se hace una ligera manipulación de la suma lo primero cuando tenéis una suma infinita y estáis empeñados en sacar algo finito es regularizarla y dice así en término técnico de esto saléis medio doctores ya de física o sea vosotros tenéis una suma y os salen infinitos es el símbolo sumatorio que los que saléis de ciencia la sabéis y los que no pues ya lo sabéis va desde 1 hasta infinito bueno pues lo que hago yo es que le pongo una exponencial decreciente ¿podría poner otra función? sí pero es más fácil esta una exponencial decreciente de modo que regularizo ya no me va a salir infinito la puedo sumar es verdad que depende del parámetro A pero la puedo sumar y lo que suma resulta que es una serie geométrica y se puede sumar muy fácilmente esto realmente no es tan complicado como parece aquellos que seáis de letras entonces este sumatorio es así tampoco quiero que entendáis solo quiero que veáis que realmente la vida es así es así no es fácil entonces esta suma pues queda menos 1 partido por 12 que es digamos donde yo tengo el tiro fijo es lo que quiero sacar más unos infinitésimos que son los términos que tienen a 0 cuando la A tiene a 0 y nuestro querido infinito que es de tipo un poro de segundo orden 1 partido por A cuadrado me lo cepillo me lo cargo me lo elimino como queráis llamarlo ¿cómo? pues le pongo menos 1 partido por A cuadrado pues eso es lo que hacen en física partícula lo que hacemos nos lo eliminamos la masa sale infinita ¿qué hacemos? pues le quitamos decimos que la masa desnuda con perdón es infinita y se la quitamos con un término un contra término fuera pero lo podemos hacer de manera no ambigua ese es el punto y decimos que es igual a menos 1 partido por 12 ¿sabéis? de hecho esto se utiliza en un cálculo dentro de la teoría cuántica de campos de la energía del vacío en particular bueno pues esto de aquí por cierto un paréntesis histórico os diré que a principios del siglo XX y no tiene que ver con la física de partículas había un matemático indio llamado Ramanujan que escribió una carta a dos matemáticos de la Universidad de Oxford que eran Littlewood y Harvey que eran grandes genios y recibieron una carta por la mañana tomando su típica breakfast que si no tiene su breakfast ¿qué tal? ¿cómo estás Harry? muy bien Littlewood vamos a ver tenemos una carta aquí de la línea nuestra colonia de India a ver pone ahí a ver qué dice ¿qué dice nuestro querido chulito? ay Dios estoy imaginando claro entonces 1 más 2 pero se parece porque lo he leído en la biografía de Harry 1 más 2 más 3 más 4 más 5 igual a menos 1 partí por 12 pum se le cayó los huevos con bacon a sube ¿no? my god my god Littlewood Littlewood oh pero esto es inconcebible oh lo veo que voy a chivar a la reina no estaba la reina entonces bueno total eso era por la mañana con el breakfast pero con el tí dicen este tío es un genio es un genio de ramanilla en este y fue le invitaron a Oxford y estuve ahí trabajando con ellos que bridge perdón que hay mejor no te hagas que hay mejor que hay mejor total que fue allí estuve trabajando con ellos y fue una colaboración extraordinaria lo digo simplemente porque sepáis que bueno pues estas cosas no solamente tiene aplicación en la física sino también en las matemáticas la teoría de series divergentes es una teoría muy muy interesante pero claro esto sería otra charla y creo que no sería aquel sitio bueno pues el hecho de poder sustraer ese infinito como os he dicho me he hecho este truco que es que tengo un infinito pero lo tengo localizado la forma que es tengo 1 partido por la cuadrada no hay logaritmo de a por ejemplo ¿vale? ni es 1 partido por a al cubo ni cosas así sino que es era 1 partido por a cuadrado y me lo cepillo porque lo conozco pues este tipo de técnicas se utilizan en la teoría cuántica de campos que es el lenguaje con el cual estamos describiendo el proceso muy bien a la naturaleza en las teorías cuánticas cuánticas de campos que se llaman renormalizables porque hemos regularizado con la exponencial y después hemos renormalizado al quitar el término infinito ¿vale? eso es regularizar renormalizar eso es como funciona la física actual de altas energías la física teórica de altas energías bueno pues de las cuatro interacciones que conocemos la interacción fuerte la interacción electromagnética la interacción débil funciona estupendamente este tipo de técnicas tan estupendamente que se tiene una predicción increíble sobre el llamado momento de imponer magnético anómalo del electrón se tiene una predicción que coincide en las últimas cifras de ahí las 76 es el error experimental o sea que es realmente una cosa excepcional como este cálculo funciona tan bien con este tipo de cálculos de electromagnetismo cuántico ¿sabéis? quantum electrodynamics total que funciona muy bien pero se nos escapa una que es la gravedad la gravedad la gravedad no se deja renormalizar no se deja y curiosamente fue la primera que se postuló como una teoría física de interacción por parte de Newton y sin embargo no se deja entonces ¿qué hacemos? ¿nos dejamos a la gravedad huérfana? ¡ay! esto no puede ser no queremos por el reduccionismo que nos viene el tipo de obrigos no podemos dormir tranquilos porque la gravedad no se incluya unificada con el resto de fuerzas ¿me equivoco? ¿a que no? ¿algunos que tenéis problemas de sueño? ¿dejeron que sea por eso? y no lo sabéis estar bien bueno pues la cuestión es que ¿qué hacemos? porque no sean puntuales ¿no? solución de Jaimito ¿no? porque no sea puntual hagamos que tenga una longitud pero muy pequeñita claro porque si no no vale que sea la longitud de Planck que es muy pequeñita realmente por eso es muy pequeñita y de esa manera hay una normalización si queréis una regularización casi natural ¿eh? y nos pone también un límite a nuestra pregunta que hay después de porque empezamos con los átomos que nos habían dicho que eran indivisibles pero no luego va y Becker y compañía pues resulta que descubren que no es estable y por lo tanto tiene una estructura el núcleo pero es que el núcleo luego hay protones luego se ha descubierto que los warx y los electrones existen y esto hasta aquí es el modelo actual llamado modelo estándar que se supone que son los constituyentes puntuales pero hemos dicho que tienen esos infinitos que son feos francamente y bueno y otros problemas que pueden dar ¿sabéis? entonces ¿cómo conseguir más? sobre todo que la gravitación no está con sus amigas ¿cómo conseguimos integrarlas en el club de teorías cuánticas? pues buscando esa longitud de plan esa cuerdecilla y una cosa que no tengo aquí apuntada pero os digo es que la cuerda te puede vibrar es algo muy bonito es pitagórico podemos decir es decir un quark ¿qué es? pues es como una nota de esa cuerda ¿qué es un electrón? pues es otra nota ¿qué es un neutrino? pues otra nota y las partículas elementales son notas y esto es una hermosa melodía que está tocando el universo ¿verdad? bueno pues es la parte poética y porque los calculos son terribles y además pero tiene ahí una forma que es que resulta que la cuerda se cierra sobre sí misma ¿sabéis? es una cuerda cerrada y esa admite la posibilidad del llamado gravitón que es el cuanto el campo gravitatorio de que para no aburriros que la gravidad existe una manera de ser integrada junto al resto de las fuerzas de naturaleza como una teoría cuántica y eso condujo a una gran esperanza en los años 80 ya empezó con los 70 la llamada teoría de todo o de todo depende la teoría de todo ¿qué quiere decir la teoría de todo? por eso que lo explica todo pero eso sí no ha perdido nada por desgracia eso es la parte mala una buena noticia te voy a teoría de todo pero una teoría buena y una mala te voy a teoría de todo una mala que no perdigo nada lo siento pero eso no parece que sea ciencia y de ahí un poquito también dentro de nuestro objetivo de esta parla de lo que podemos saber pues por ahí vamos porque no ha perdido nada y eso ya hace sospechoso aquí la gente era de un optimismo increíble al principio bueno formaron como una asociación como un bueno ahora quiero decirlo claramente como una mafia nos apoyaron unos a otros en Estados Unidos copando los puestos de física teórica durante bueno dos decenios pero como no se han dicho nada han dicho bueno es que ya aquí y aquí algo debe pasar y encima además de no predecir nada lo explican todo a posteriori eso sí pero no tiene gracia otra de las cosas que ha sido ya se les ha hundido bastante es la el hecho de que estarán buscando una única teoría de todo y se han encontrado con 10 a la 500 posibles soluciones 10 a la 500 amenazos sí exacto adios por ejemplo voy a hacer una pregunta a ver a ver ¿la chica de King entreprises o dónde está? ¿cómo te llamas? Carmen Carmen ¿sabéis cuántos átomos hay en el universo? Yo no lo sé, yo solo he de aquí, sí, sí, ya. ¿Alguien lo sabe? Pues vamos a ver. Bueno, pues, a ver, ¿alguien lo sabe? Aproximadamente. 10 al 80. 10 al 80. Átomos en todo el universo. ¿Cómo que sabe eso? Pues calculando el volumen del universo, multiplicando por la densidad y calculando el número de átomos, suponiendo que es un caseto de hidrógeno, ¿no? Entonces, 10 al 80. ¿10 al 80? Yo cuando me enteré, dije, ¿pa, co, co, co? Pues, 10 al 500, imaginaros, esto no puede ser. Pero ahora vamos a lo más polémico. O sea, ¿voy bien? No, nada, casi todo acabo rápido. Pero ahora viene lo más interesante. Y es que, por otro lado, nuestro universo, aunque no lo creáis, es un universo excepcionalmente amable con la vida. O sea, es amable con la vida. ¿Por qué? Porque si hubiéramos cambiado un poquito los parámetros, fundamentales de la física, esto es el algarete. Es que está ajustado. Es que parece que está hecho adrede. En serio, lo digo hasta yo mismo. Me resulta asombroso de eso. Os voy a poner el caso del proceso triple alfa, ¿no? De la generación de energía en el Sol. Primero, se produce por fusión. Es lo que se puede hacer aquí, dejarla reducida para tener energía de fusión, naturalmente. Es una alternativa a las otras fuentes de energía, la energía limpia. Pues en el Sol, cuando ya el hidrógeno se está acabando y se alcanza una temperatura de algo así como 100 millones de grados Kelvin, los átomos de helio, que es el resultado de la producción de la fusión de hidrógeno, se empiezan a unir entre ellos. Pero hay un contubernio increíble entre los estados energéticos del berilio, del helio y del carbono doceo. Increíble. Y el tal Fred Hoyle predijo la existencia de un estado excitado, justo que tenía una energía que era la suma de las masas del berilio y del helio. Porque si no, no habría resonancia y ese fenómeno que se produce en las estrellas de producción de carbono iría a un ritmo tan despacio, tan despacio, que no tendríamos carbono para querer nuestra vida. ¿Sabéis? No te puedes decir, bueno, pues oye, cambiamos en vez de carbono, pues nos sacamos de silicio, ¿no? Bueno, pero no sirve, ¿eh? Silicio no es como el carbono, aunque está justo debajo del sistema periódico. ¿Por qué no? Porque el óxido de silicio no se puede respirar porque es sólido. O sea que no es fácil, no es fácil conseguir estos cuerpazos serranos que tenemos. Bueno, pues ese nivel energético lo dijo Hoyle. Y de hecho se fue, cabezón calzón y buscó al William Fowler. Le dijo, oye, tiene que haber ahí un estado energético justo ahí, porque si no, no estaríamos aquí hablando. Y dijo el Fowler, anda, va, que mentira, puedo ir a... No, no se lo creía, pero al final lo buscó y lo encontró. Y estaba ahí. El universo está extraordinariamente ajustado. Pero que sea ajustado no quiere decir que sea justo. Porque el premio Nobel de Física, si lo dio una Fowler, no a Hoyle. Por cierto, ¿sabéis por qué? Porque Hoyle era partidario en un universo estacionario. Y el Big Bang era entonces, digamos, el paradigma que se estaba intentando apoyar. La ciencia a veces tiene también... No es tan, vamos a decir, es tan ejemplar como se puede pensar. Hay familias, hay mafias, hay, no sé, más modas. Y hay gente que, bueno, pues en el caso de Hoyle, quitando el premio, ¿no? Simplemente porque él iba contra el mainstream de decir que había el Big Bang, que posiblemente lo había, pero el hombre se lo merecía de sobre. Entonces, esto es un ejemplo, pero hay 40.000. Si la masa del protón y del neutrón no estuviera la diferencia que tiene, pues no existirían los átomos. Y no existiría la vida como la conocemos. Si la constante cosmológica, introducida por Einstein retirada y que luego se ha vuelto a reintroducir, fuera un poquito más pequeña, pues lo que pasaría es que, posiblemente, un poquito más grande, pues estaríamos llenos de agujeros negros, ¿sabéis? Y, o sea, está la cosa realmente ajustada a unos niveles asombrosos. Y de ahí sale el principio antrópico. Y es que, bueno, pues si estamos tan ajustados, ¿por qué puede ser? Pues puede ser, bueno, hay varias soluciones que resumo ya al final, que se está acercando. Es porque puede haber muchos universos. O sea, puede haber universos distintos. Y en cada universo existen unas constantes, bueno, no sé, tan constantes, pero en fin, unos parámetros fundamentales distintos. De manera que, en el caso del estado excitado del carbono, está en este universo, pero no en otros. Y nosotros, no hay nadie que esté en esta tertulia haciéndose esa pregunta. ¿Sabéis? Porque no habría vida, por lo menos, vida inteligente. Esto es muy polémico. Tiene, dentro de la teoría de cuerdas, con 10 a la 500, le ha dado verosimilitud. Porque una manera de explicar, ¿sabéis? Eso es 10 a la 500, es que son todos posibles. Es más, podrían todos realizarse. Y en cada uno de ellos, las condiciones son completamente diferentes. Y habrá unos cuantos donde sí que haya tertulias como esta, que la gente, ¿sabéis? Que haya escépticos que se reúnen a tomar cervezas por lo que sea. Y podría ser que haya también un mecanismo, que es la inflación. Pero bueno, no tengo tiempo para hablarlo, pero podría ser que los universos se creen a través de, por ejemplo, agujeros negros. A través de que sea una manera de comunicarse con nuevos universos que se van creando. Universos que se crean a sí mismos, como defiende Hawking en su libro, El gran diseño, por ejemplo, ¿no? Que puede añadir arros de cero. ¿Alguien tiene curiosidad? ¿Alguien tiene curiosidad lo que puede saber? Entonces, ya, ya está acabando, ¿no? Pero si creemos que los parámetros son todos posibles, que varían de manera aleatoria, y que aquí estamos de pura casualidad, porque tenemos la feliz coincidencia de que ha habido unos ajustes de decenas y decenas y centenares de parámetros de la naturaleza que nos permiten disfrutar de la vida agradable, como la tenemos, que eso sí corta. Entonces, ¿podemos decir acaso como Nietzsche, Dios ha muerto, en su libro La Gaia Ciencia, La Ciencia de la Alegre? ¿Podemos decir que Dios ha muerto, que lo hemos matado entre nosotros? ¿Hemos matado la ciencia? Con lo que nos ha costado griegos, el turista, sobre todo. Llegamos aquí y vienen unas teorías de cuerdas y se nos cepillan la gran ciencia. Lo que decir, por supuesto, tranquilos, ¿eh? Que aquí investigar en tecnología y etcétera se puede. Pero la gran pregunta, ¿por qué la constante de Planck vale lo que vale y por qué la carga de electrones lo que es? Eso podría no tener sentido. Y si no tiene sentido, es como decir que la ciencia, este tipo de ciencia, ha terminado, ¿no? Y esta ya es mi última transparencia. Necesita el universo un creador. Me gustan mil afras de Einstein. Lo más incomprensible de un universo es que sea comprensible. Podría ser no ser comprensible en absoluto. A mí también, es algo que también reflexionando, ¿pero por qué lo entendemos? Si tenemos una mente de simio evolucionado, y por mucho superfa que tengamos los amigos informáticos, por mucho que tengamos grandes ordenadores, sin embargo, estamos limitados, ¿no? Y podemos entender todo lo que entendemos, es maravilloso, también hay que decirlo, ¿eh? Todo hay que decirlo. Entonces, aquí hay cuatro opciones. Y yo os pediría, no hay votación al final, claro, pero cada uno que piense, ¿no? Por sí mismo, a ver cuál le convence más. Una primera, es que hay infinidad de mundos en multiverso, que podías venir, ya os digo, de la teoría de cuerdas, incluso con estos dibujos de la mano que se dibuja a sí misma, un universo que se crea a sí mismo a coste cero. A coste cero es porque la energía gravitatoria es negativa y las masas son positivas. Entonces, es como una hipoteca, ¿no? Tú compras una casa, debes, pero tienes una casa. Se suma, cero. Sigo igual de pobre, pero tengo una casa y una hipoteca. ¿Eh? Pues sería, tengo energía negativa y no es posible. ¿Es posible? Podría ser. Desde el punto de vista de la física, así es. Pero, ¿por qué despeciar la posibilidad de un gran diseño? Yo a veces también me planteo, y aquí hago autocrítica con científicos, y dirá, eso es mentira, no hay un gran diseño, eso es cosa de los evolucionistas americanos estos que están fallados, ¿no? Pero, chicos, como decía Epicuro, ¿qué es mejor? ¿Creer en los átomos que se mueven de manera aleatoria y tu destino está en ellos? ¿O en los dioses que al menos puedes intentar calmarlos con la oración? Eso Epicuro, que era un gran materialista de la teoría atómica. Bueno, también existe la posibilidad de que se encuentre una explicación. Esta es la transposición más ortodoxa. O sea, hay mucha gente que en la teoría de cuerdas ha dicho, ah, esto es mentira. Lee Smalling, por ejemplo, en su libro sobre el problema Traverse en Physics, el pueblo dice, bueno, hay una infinidad de mundos, el tripto antrópico, que está aquí, existe un dios, pero hay una tercera, y es que en la teoría de cuerdas no es correcta, y encontramos una solución, ¿vale? Entonces, estamos a la espera. Estamos a la espera. Pero, el contubernio ese de telámetros, tela marinera, ¿eh? Porque es que realmente está en un ajuste muy fino. Y por último, ya que estamos aquí con los amigos escépticos, pues cabe la posición escéptica por naturaleza, y es que nunca lo sabemos. Gracias. Vale, pues vamos a empezar con el turno de preguntas, pero si alguien quiere ir a por cerveza y puede llegar... Si, ¿os apetece cerveza o continuamos directamente con las preguntas? Preguntas, preguntas, preguntas. Vale, estábamos, vamos. Muy bien. Bueno, pues, la pregunta es, la vera existencia de la incociencia de que decir que cualquier sistema en el cual planteemos unos mecanismos lógicos de causa y efecto no hace que directamente la pregunta que hayas planteado nos planteemos la respuesta sea la cuarta. Es decir, siempre, todo sistema, por ser autorepudente, siempre podremos llevar al eterno un solo duda de ¿qué hay más allá? ¿Y qué hay más allá? Sí, yo creo que entonces esto sería espacio de la cuatro, ¿no? Que nunca llegaremos... ¿Cómo? Que si tanto se nota. A mí me gusta la cuatro, ¿no? También, pero... Pero sí... No, 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 no dejaría sin trabajo si tenemos una explicación de qué lleva, así que... No, pero queda un diálogo enorme para, en fin, todos los fenómenos, espirituales, etcétera, etcétera. Yo, sí, lo que pasa es que el teorema de incompletitud de Gerdel se ha abusado de él, ¿sabes? No dice que no podamos saberlo todo, eso son cosas diferentes, ¿sabes? Está dentro de un contexto muy concreto, de un formalismo lógico, ¿eh? Entonces no se puede decir que es que hay siempre proposiciones indecedibles, ¿no? En cualquier teoría. Pero al fin y al cabo, el problema está que la inecibilidad depende del set de axiomas que tomes de partida y digamos que al final, el sistema tendría que ser autodepulente. Tendrías que buscar como desfalsar los axiomas y habría un momento en el cual no podrías. Sí, yo creo que es una opción que tú dices, que está ahí y el tema de Gerdel ilustra eso, pero no lo sacuda, que hay otras muchas otras maneras de jajar. Yo estoy un poco confundido con la ingeniería de Muntos que está aquí en la diapositiva, porque tú has hablado de un multiverso de parámetros. Yo estaba acostumbrado a ir a un multiverso de fenómenos cuánticos que se sobrepone. Y he visto que en algún momento tenían el experimento de la doble tránsita y ha desaparecido de la charla. ¿Qué diferencia hay, son los dos compatibles? Es una buena pregunta. Todo tiene la misma filosofía, pero son realmente teorías diferentes. Es verdad que la teoría cuántica es sorprendente. A mí me gusta mucho, yo ya me he habituado a ella. O sea, yo a lo que sea algo lo manda todo en el mundo, que cuando uno te hace una pregunta, la respuesta puede ser, o sea, tu be or no tu be, pues tu be or no tu be, o algo intermedio, ¿sabes? O las dos cosas al mismo tiempo. Ya me he acostumbrado. Entonces, pero hay gente que no le gusta. Einstein, por ejemplo, no le gustaba. Entonces él quería que realmente se decidiera algo. Cuando tú haces... ¿Y por qué cuando tú mides el spin de un electrón, que tienes las opciones, por ejemplo, de ser hacia arriba o hacia abajo, mides hacia arriba cuando podías ser hacia abajo? Entonces hay una opción que es que se mide, realmente salen las dos cosas. Lo que pasa es que hay ahí una ramificación del universo. Eso lo dijo Everett. Era, digamos, el primero que pensó, y de hecho hizo la tesis sobre esto, Everett era sobre la interpretación de la mecánica cuántica, ya no ortodoxa, de Copenhague, que Niels Bohr era el superdefensor. Entonces es verdad que cuando uno hace una decisión, por ejemplo, yo podía haber decidido hoy vengo al PAP o hoy no vengo al PAP. Entonces serían dos universos. Pero eso crea una... Bueno, una complejidad, ya no es un infinito, pero al infinito, ¿no? Y no es nada predictivo ni nada de nada. A mí particularmente no me gusta eso. Pero es una cosa. Y otra cosa es lo de los multiversos, porque lo que te estoy diciendo es dentro del lenguaje de la mecánica cuántica. No hace falta suponer que tienes esa especie, digamos, de inflación eterna, sino simplemente que cada vez que tomas una decisión, tomas un camino diferente, que es distinto. Pero es cierto que puede existir... O sea, la otra alternativa es que realmente existen universos, cada uno con su interpretación ortodoxa de la mecánica cuántica de Copenhague, es decir, que no sé, un señor de otro universo decide venir o no ir a un PAP y también con una probabilidad. O sea, es quiero decirte que son cosas que tienen algo en común, porque es verdad que producen una estructura ramificada, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, esto de aquí está más fundamentado por el llamado problema de landscape, el problema del paisaje, que surgió en la pelea de cuerdas y que han solucionado. Lo que pasa es que todas son verdad, cada una en un universo. Pero es diferente de lo de Everett. No sé qué es lo que está. Ahora no lo podemos hablar. Yo tengo una pregunta. Respecto a esto, creo que como escéptico yo diría que esto es una farsa dicotomía. Porque hay una quinta opción. Y la quinta opción es no sabemos si lo podríamos saber. ¿Vale? Por el momento, como no tenemos evidencias, no podemos pronunciarnos sobre cómo será la cuestión. Si en algún momento sabremos o no. Más o menos lo que decía Feynman, que decía por el momento hemos ido encontrando capas de la cebolla, cada vez hemos ido ahondando más y más y más en la cebolla, llegando adentro, ¿llegará un momento que no encontraremos más capas? Pues no lo sabemos. Y quería hacerte una pregunta relacionada con esto y es ¿a ti no te parece que se hace mucha... Claro, tú eres teórico, entonces supongo que... No te parece que se hace a lo mejor una excesiva... Bueno, excesivo no sé si sería la palabra, porque es legítima. Las preguntas son siempre legítimas, pero tal vez se intenta responder demasiado siendo que experimentalmente estamos lejísimos de llegar a las energías en las que cualquier predicción que tenga que ver con la escala de energías de Planck tiene más mínimo sentido, porque estamos tan, tan, tan lejos de llegar a eso. Te lo pregunto porque no lo sé, pero me gustaría saber qué opinas. Sí. Es cierto que para ver las cuerdas, si son tan pequeñitas, en principio no tendría que en los grandes aceleradores observar bueno, unas energías que son inalcanzables hoy en día, porque con el LH0 lo que podemos llegar es saber... No sé si lo tengo aquí incluido en la transparencia, creo que no. Estoy seguro. ¿Qué es lo que hacemos? Ah, pero se me olvidó poner la última. Es la de Dios riéndose de todo lo que hacemos nosotros. Bueno, esto es igual. La cuestión es que... La cuestión es que... ¿Cuál es la pregunta? Sí, las energías. Que el LHC, el Gran Ciudad de Ginebra, en el cual yo estoy, pues es capaz de ver, pero vamos, lo que dicen, rebobinar la historia del universo, pero se queda, bueno, prácticamente a las puertas, es decir, que no llega mucho más allá. Y la teoría de las cuerdas es necesitaría, pero hay una alternativa. La alternativa es la propia universo, ¿sabes? La escala del universo son las observaciones cosmológicas, esas sí que pueden darte información sobre esas distancias, que es como decir tiempos, ¿sabes? Porque distancia y tiempo en el fondo es lo mismo. Está relacionado por la velocidad de la luz, básicamente, pero una gran distancia es un gran tiempo y viceversa. Entonces, lo que quiero decir es que, para ver esas distancias y si al principio del Big Bang estuvo dominado por las cuerdas, pues tenemos que ver hacia atrás. Aquí no lo podemos reproducir, pero lo podríamos ver mirando caer más y más lejos, ¿no? Pero, no obstante, es cierto lo que dices y autocrítica, es posible que hay una gran elucubración sin datos experimentales. No es como antes, que se hacía una hipótesis y a los pocos años se comprobaba. Por ejemplo, en el caso de la hipótesis atómica de Dalton, bueno, había muchos datos, naturalmente, que, bueno, hicieron pensar que existía la teoría atómica, pero es que Einstein, bueno, ya sabéis, en uno de sus tres que leves artículos, demostró, entre comillas, la existencia de los átomos por el movimiento breuniano, pero es que Becker además se provoca y no se desintegraban. Entonces, el tiempo entre una proyección teórica y la acumulación experimental era corto. Ahora, no es así. Y es verdad que hay una, bueno, si encima casta, no es la palabra exacta, pero hay un mogollón y es que no, casta no, 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 lo retiro, borrar. Lo que hay es muchísimos teóricos que están pensando casi filosofando. Eso es verdad. Y por eso hay que apoyar la fisica experimental en nuestro campo para poder discernir y saber si es verdad y hacer una navaja de boca moderno. antes va a parte entender que conocíamos cual era el volumen del universo. Si te refieres al universo observable o a todo parece posible o algo no. si me refería al universo José Rodríguez que como sabemos digamos cuando tienes un radio que va creciendo con el tiempo a través de la constante de Hubble pues ese número de átomos serían los átomos observables de nuestro universo. Es verdad que tenemos un límite y de hecho no es descartable que nuestro universo sea infinito. Podría ocurrir. Y a pesar de todo compatible con el rival es una cosa curiosa. Se produjo en el imán pero siendo un universo infinito desde el principio. La imagen del globo ahí no funciona bien. Hay otra teoría del todo o otro candidato a la teoría del todo que es la teoría gravitatoria de bucles. ¿No puedes juntar algo de ella? Es verdad. Uno de los seguidores o bueno incluso creadores de esa teoría cuántica de bucles es el propio Lee Smolin que es el que criticó tanto en su libro que por cierto es un libro excelente a mí me ha gustado mucho leerlo porque es crítico pero al mismo tiempo tan bueno es crítico pero razonablemente crítico. Entonces él junto con otros han creado una teoría alternativa porque ahí voy a un dato un poquito técnico si me permitís es que un un problema que tiene la teoría de cuerdas que sería de supercuerdas pero se llama de cuerdas y ya está es que el espacio-tiempo te viene dado eso te viene como los reyes magos hemos tenido un regalo ¿sabes? y el regalo es el espacio-tiempo y sobre él tú elaboras la teoría y eso no gusta a mí por ejemplo me gusta mucho no puedo vivir pensando que el espacio-tiempo que es como una gran pizarra en la que escribimos que nos venga dado que ya existe ¿sabes? por muy heisteniano que sea ese espacio-tiempo pues bueno o sea para quejarse de algo que he dicho bueno Dios bueno entonces ¿qué estaba diciendo? ah sí en el caso de la teoría cuántica de bucles lo que hace es que supone que ni siquiera el espacio-tiempo existe de entrada sino que de alguna manera se fabrica es algo que a mí me encanta el concepto emergente emergente ¿sabéis? no tengo tiempo pero me gustaría comentarlo en un momento porque viene también con lo de las emociones que he dicho antes y eso también es mi opinión personal aunque yo soy bastante ortodoxo en todo y es que por ejemplo os voy a poner el ejemplo de un cristal los que sean expertos en un estado sólido me entenderán fácilmente y es que hay fenómenos que ocurren cuando la complejidad aumenta antes fuera de esa complejidad no tiene sentido hablar es el caso por ejemplo de un cristal y sus excitaciones tú puedes describir las excitaciones de un cristal mediante los llamados fonones los fonones son como fotones pero con una arena y son los cuantos del campo el campo elástico de las vibraciones del cristal yo me acuerdo que cuando me lo explicaron en estado sólido lo que tenía yo decía pero 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 bueno pero los fonones pero eso no es verdad no eso es lo que son son los átomos y el vacío los átomos y el vacío que dice Demócritos decía ¿qué es la realidad? mi profesor era muy bueno por cierto pero ¿qué es la realidad? la física es una manera de describir la realidad por lo tanto ¿por qué podemos decir que los fonones no son reales si no son útiles? pero son unos conceptos emergentes si tú tienes un átomo dos, tres, cuatro si me apuras diez hablar de un fonón no tiene sentido pero si tienes ya un número considerable más que un número ahogado por lo menos sí entonces ese concepto aparece y quizás no sea reduccionista en ese sentido y el espacio-tiempo pensar que es algo que lo estamos acostumbrados la cerveza la tengo aquí ahora después iré a cenar etcétera etcétera para mí está lógico y lo que a Kant le parecía que estaba dentro de nuestro cerebro con un concepto a priori pues resulta que posiblemente yo estoy convencido de ello con otros muchos sabios más sabios que yo como Roger Penrose por ejemplo es que es un concepto emergente entonces si tú te vas a escalas por debajo de la longitud de Kant posiblemente el espacio-tiempo no tiene sentido hablar de ello o sea hay que buscar alternativas y lo que hace esta gente que es dificilísimo por lo menos creo que han conseguido la reproducción de la ley de Newton pero no más o sea que está un poquito cuesta cuesta pero es un camino interesante para los que no estamos muy al día del tema ¿nos puedes explicar qué implicaciones tiene el descubrimiento de los antifichas para la teoría de cuerdas? ¿Puco? ¿Puco? para la teoría de cuerdas poco hombre es verdad que mira ¿quién era este que vino a dar una charla en Valencia? no me acuerdo un jefe importante vamos un pez gordo de teoría de cuerdas ahora no me acuerdo y él dijo una predicción que le ha tenido suerte y se le ha cumplido es que la masa del Higgs tenía que ser menos de 130 el jefe del Higgs estándar el modelo estándar no sé exactamente por qué porque yo no soy experto en teoría de cuerdas pero en general el bosón de Higgs es la pieza que faltaba dentro del modelo estándar que nadie se cree que sea la verdad única porque tiene muchos parámetros y con contubernios sin él siguen siendo muchos ¿sabes? entonces el bosón de Higgs es una manera de explicar por qué las partículas elementales adquieren masa por el electrón tú no porque tú en general adquieres masa por otro mecanismo diferente o otro medio bueno creo que sabes es por gracias a los rubones pero bueno los electrones y los quarks adquieren masa gracias al bosón de Higgs y relacionar una relación directa con la teoría de cuerdas no tiene de hecho el bosón de Higgs estándar hay extensiones del modelo estándar que predicen más de una familia yo he dedicado 12 años de mi vida a buscar un bosón de Higgs ligero ligero o sea que no esté gordito vamos y me dijo está en Japón está en Estados Unidos está en Cornell vamos en San Francisco tengo que deciros que les convencís molestamente digo hay que buscarlo pero desgraciadamente no lo he encontrado en mi gran frustración por ahora es lo malo de los experimentos después de preguntar si la respuesta puede que no te guste yo a Miguel Ángel lo conocí en una charla sobre espiritismo estábamos en una charla sobre historia del espiritismo historia del espiritismo y los dos nos fuimos mosqueando a lo largo de la charla porque no nos quedaba claro la charla en la Universidad de Valencia y no nos quedaba claro si la señora creía en el espiritismo o no ahora quien más vehementemente contestó a la señora fue Miguel Ángel y le contestó casi al grito de pues yo soy positivista si no recuerdo mal entonces me gustaría que me aclarases si lo entendí bien o no porque Heisenberg que tú antes lo has mencionado hizo una teoría basada en parámetros estrictamente positivistas es decir solo tiene sentido poner en la teoría lo que se puede medir si no lo puedo medir no tiene sentido y por lo tanto en mi teoría no voy a hablar de nada que no sea medible ¿tú crees que eso realmente es una posición un pelín demasiado extrema? no sé porque no tendría por ejemplo sentido hablar de electrones los electrones no se piden bueno en primer lugar José quiero darte otra visión de esa charla primero no era una señora era una chica bastante guapa segundo segundo ¿te recuerdas que luego yo os convencí de que fueron pues a tomar las cervezas ¿vale? que es donde declaró que ella en absoluto era espiritista por cierto y ya volviendo a tu cuestión aunque nos quedó la duda de si era postmoderna la cuestión es que lo que tienes toda la razón o sea el positivismo yo soy un 70% yo diría lo digo siempre yo soy un 70% positivista y un 30% no ¿qué quiere decir eso? no lo sé pero lo que quiere decir quiere decir que que sí que digamos el de comp compañía y los neopositivismo lo único que existe es lo medible pero eso queda corto queda no sé no es potente no sé tú haces una relación de datos y te quedas ahí no sé es cómo tener la Universidad de Valencia o la Politécnica relación de estudiantes y de profesores hay algo más ¿no? yo creo que surgen conceptos emergentes teorías que complementan esos datos por lo tanto yo no opino que el positivismo puro y duro sea ni siquiera ¿cómo se dice? sea aconsejable porque la física para mí es una manera de interpretar la realidad y por lo tanto tiene que ser útil hace un tiempo vino Julian Marburg que es un filósofo que ha escrito un libro que se llama el universo sin tiempo Timeless Universe ya no sé si es de qué he dicho de Oxford de Timeless Universe y el hombre decía que el tiempo no existe estamos engañados también engañados como decía Parmerides y fuimos a una conferencia que vimos en el museo hace ya unos años Pío V y yo defendí lo siguiente que es una visión bastante positivista si algo es útil existe si tú me dices una magnitud física que se puede medir de manera no ambigua y que te hace predicciones para mí existe existe como existe el domingo en todos los días ¿sabéis? o sea existe porque es útil es una manera de verlo pero claro un positivismo en el cual solamente puedes hablar de datos y nada más yo lo veo bastante estéril y os diría una cuestión uno de los científicos españoles más conocidos que es Juan Ignacio Filac que vino aquí a Valencia en Inglaterra y en Inglaterra yo se lo pregunté así directamente ¿tú eres positivista? yo creo casi se cae el tenedor y entonces me dijo claro que sí pero bueno pero hasta cierto punto o sea que el 70 y el 30 tiene su inspiración una cuestión yo es que no soy científico y yo soy más seguidor de Homer Simpson y poco más entonces lo que pasa es que al estar en escépticos tenemos pequeño imán para la gente sobre todo los pseudocientíficos pseudo creyentes y pseudo supercheros y siempre tenemos el problema con el tema de aplicarle el cuántico a todo o que te explican que la teoría cuántica aplica el reiki el no sé qué la curación la sanación y hasta la homeopatía entonces yo lo que quería es una respuesta a nivel para un niño de 5 años buscar un niño de 5 años para explicarle a alguien que la parte de la teoría cuántica no afecta a nivel macro pero decírselo de forma que se me entienda ahí está el límite entre los cuánticos y los grásicos siempre ha quedado en el candelero pero es cierto que se utiliza muchísimo de manera yo te digo que yo soy muy autodoxo en esto o sea realmente pertenezco a una bueno pues a un estipe de físicos que somos vamos que no me quiero nada que no sea de lo incluso la interpretación de Copenhague a mí me convence muchísimo porque hay alternativas ¿no? de varias ocultas pero bueno entonces lo que hay mucho charlatán y no es que como dicen a veces que salen en televisión o en otros medios ¿no? el 99,9% de los que salen diciendo esto son charlatanes pero yo no ¿no? no que 100% 100% y en el caso de la mecánica cuántica como tiene sus efectos a un nivel subatómico que efectivamente son sorprendentes porque aquí en el caso por ejemplo de la rendija ¿no? que no tengo ya aquí aquí tenéis pues una fuente de partículas que golpea una pantalla pasando por dos rendijas entonces a ver si me funciona en el momento en el momento en que yo si yo sé por dónde pasan las partículas me produce ese ese patrón que es el clásico o sea que pasa por aquí va en línea recta prácticamente una discusión porque la rendija tiene una anchura y el cañón de partículas que puede ser perdigones o lo que fuera bueno perdigones sea más difícil ver las interferencias pero partículas digamos elementales entonces produce esa franja pero en el momento porque yo sé por dónde pasan en el momento en que yo digamos no sé por dónde pasan entonces la mecánica cuántica nos dice que surge ese patrón de interferencias como si fuera una onda porque la mecánica cuántica inicialmente se llama mecánica duratoria pero claro para que esto suceda por ejemplo con perdigones no digo que no pudiera ocurrir podría ocurrir pero tendríamos que irnos a unas condiciones que son totalmente impracticables o sea no es que sea solamente el nivel subatómico los fenómenos cuánticos son importantes cuando la variable de acción es del orden de la constante de Planck entonces si tú tienes perdigones aquí te van a salir los momentos angulares de bueno infinitamente mayores que la constante de Planck por eso nunca lo vas a ver por lo tanto a todos estos charlateles hay que decir la mecánica cuántica la física cuántica aunque es verdad que lo explica todo pero está restringida a unos es como es como yo déjame que a vosotros me gustan mucho las analogías es como cuando uno come un plato preparado entonces tú ves el plato preparado lo tienes ahí tan bueno pero claro no has visto todo el proceso de fabricación entonces la mecánica cuántica está ahí pero no se ve para verla tendrías que ir al sitio por lo tanto el mundo clásico que es cuando ya te digo estas variables son mucho más grandes que la constante de Planck nunca puedes ver efectos cuartos masajes tratamientos homeopatías y cosas de estas eso es una manera de sacar fuera de contexto una explicación que está hecha para un caso muy particular pero un cáncer es un efecto cuántico un cáncer yo diría vamos a ver es cierto que cuando el negro no tenerlo es un es una probabilística pero yo creo que es una probabilidad clásica diría yo aunque es verdad que por ejemplo en el caso de Penrose en la mente del emperador también razona que a lo mejor el cerebro puede tener efectos cuánticos yo digo que no yo no soy médico tampoco me atrevo a opinar excesivamente pero mi impresión sería que una célula se convierta en cáncer o sea uno en función de una interacción en algún momento entre un fotón o uno ya pero bueno eso es lo del gato de Schrodinger yo opinaría pero vuelvo a decir que no soy médico y no me gusta ir más allá de lo que sé pero yo opino que eso debe ser más de tipo clásico porque es una interacción de la célula con el medio ambiente es verdad que una reducción ionizante puede serlo aunque el inicio sea cuántico desde luego el desarrollo es clásico en tanto que los procesos físico-químicos son clásicos los que regulan una célula pero seguro que muchos de los que están aquí en la sala saben mucho más que ellos sobre eso una última pregunta que se nos acepta a mí tampoco me gusta mucho la teoría de cuerdas porque a mí me parece más un modelo matemático tan complejo que puede explicarlo todo pero este universo y otros 10 elevados 500 pero hay una cuestión que se me ha planteado de la teoría de cuerda o de super cuerda y es ¿por qué tienen que tener las cuerdas una única dimensión? ¿por qué no pueden ser una esfera o un toro o un hipertoro? bueno, es que digamos que en primer lugar como esto es una charla muy divulgativa las cuerdas no obstante yo he podido dar la sensación de que odio las cuerdas pero no odio las cuerdas no me han dicho nada entonces sobre todo las super cuerdas yo a las cuerdas le tengo mucho cariño y de hecho ¿sabes? yo creo que es un gran avance en el conocimiento científico porque hace una nueva perspectiva respecto a la teoría de campos donde son puto justamente mirad lo tengo aquí olvidado pero me ha recordado voy a poner un ejemplo de la diferencia entre una teoría cuántica y una teoría cuántica de cuerdas la teoría cuántica es como este muelle tú tienes oscilaciones y cada oscilación es un modo de oscilación tú tienes aquí tú tienes aquí unos modos de oscilación y puedes hacer que las oscilaciones sean más o menos complicadas pero lo que no tienes es lo que te da la cuerda ¿quieres saltar a la cuerda? tú no puedes saltar a la cuerda no tienes este movimiento en la teoría de partículas tienes lo sí eso tiene una potencia extraordinaria porque hace que tengas un nuevo grado de libertad que no tienes con las partículas puntuales y te da unas simetrías ¿sabes? que se llama dualidad T que te permite relacionar los modos de vibración con estos otros modos que te estoy comentando por lo tanto yo no querría dar la impresión de hecho yo he trabajado un poquito con teoría de piedras y me quedé maravillado porque yo creo que luego te contesto a lo de las dimensiones pero es bastante importante yo creo que el avance así como los griegos los griegos en el caso de los átomos dejaron aparcado el tema del movimiento que fueron directamente a la estructura de la materia y entre eso hay muchas otras cosas que fue un gran logro porque si tú podrías explicarlo todo sin saber nada no haces nada pero consiguieron hacer grandes avances intuitivos importantísimos por la observación pero luego oye los átomos es verdad que no son divisibles pero hay átomos y es verdad que hay cuerdas hay cosas que ya no son entonces aquí hay algo de verdad en la teoría de cuerdas yo creo que hay algo de verdad yo creo que el conocimiento avanza por pasos y cuando sea el modelo incorrecto sí que te aporta algo que algo es verdad y te deja para la siguiente no lo tiras todo por la borda en el siguiente paradigma incluyes al anterior como en el caso de la teoría de Einstein no tiró la newtoniana sino que la incluyó y la igualdad de Einstein en el futuro es otra entonces la teoría de cuerdas tiene grandes yo creo que aporta unas nuevas visiones por ejemplo el tamaño mínimo del universo muchas cosas que no me da tiempo pero que son super guays de verdad pero es verdad lo que tú dices una cuerda ¿por qué una cuerda? y en una dimensión porque es la hipotésima sencilla pero es cierto que las cuerdas viven en espacios que necesitan para ser teorías consistentes de más dimensión que las tres que tenemos de hecho tienen que vivir en unas dimensiones o sea en una especie de nueve dimensiones más la temporal o diez depende también entonces ahí existen otras estructuras que ya no son las cuerdecillas esas sino se llaman brains en inglés membranas entonces esas branas que me suena siempre un poquito raro cuando lo digo esas branas eso son entes que también existen y son capaces de explicar lo que pasa es que es verdad que el lenguaje matemático que utilizan es tan complejo que yo estoy por apuntarme a la versión 4 aquella de que igual no lo podemos saber todo ¿sabes? no sé si te he contestado pero no tienen por qué ser bueno si tienes una dimensión llama de cuerda o llama de como quieras pero la bautizan de una dimensión porque es más sencillo claro es que empezó la teoría de cuerda se empezó con una pero tenía una predicción y acabo porque sé que están recorridos y con ganas de iros pero la teoría de cuerda se hacía una predicción sobre la constante cosmología que era la contraria de la que se encontró la contraria estaban súper orgullosos aquí bueno esto se acaba teoría de todo aquí todos catedráticos bueno maravilla vivimos divinamente nada en cuestión de meses seis meses ya está y resulta que va y descubren la aceleración del universo vale y entonces dicen ostras pero si nosotros predecemos justo lo contrario y entonces un tal por Chansky en Estados Unidos se le ocurrió para que desesperado para solucionarlo se inventó las branas ya no eran únicamente las estructuras estas unidimensionales como las fueras las branas y con eso sí que colaboraron a posteriori explicar la constante cosmológica positiva pero inicialmente metieron la pata pero bien eso es lo que sabes pero sí sí que pueden existir otras estructuras por supuesto pero es una buena pregunta que no tienes bien pues ahora ya solo queda agradecer a Miguel Ángel la amabilidad gracias muchas gracias gracias